Desde su atalaya de piedra observaba sin descanso el cielo nocturno, ni una sola estrella del firmamento escapaba a su ojo de experto, por eso le llamaban el observador de estrellas. Este tiene que ser David Vicente, ¿verdad? Muy buenas, aquí estamos. ¿Qué nos vienes a contar hoy en esta tarde tan especial? Pues os vengo a hablar de una referencia en el cielo, muy antigua, que sirvió a tres personas para llegar a Belén. La estrella de Belén, que no falta tampoco en el portal. Eso es, eso es. ¿Pudo existir? Pues no lo sabemos con seguridad, pero sí que tenemos varias hipótesis. Es un poco difícil saber cuándo exactamente nació Jesucristo, lo celebramos el 25 de diciembre, pero se calcula que sería más o menos sobre el año 7 a.C. cuando nació. Y claro, una referencia fija en el cielo no podía haber, porque la rotación de la Tierra hace que veamos las cosas que se mueven en el cielo, entonces tenemos varias opciones. Pero hay varias opciones, a ver cuál es una de ellas. Pues mira, la primera sería un cometa. Un cometa, que hablamos de ellos hace poco. Eso es, eso es, pues los representamos generalmente esa estrella fugaz con forma de cometa. Y bueno, pudo ser, lo que pasa es que no tenemos ningún registro de una pasada de cometa en esa época, y sí que tenemos registros de cometas de entonces. Entonces, lo más probable es que el artista Giotto di Bondone, en el siglo XIV, al principio, pintó la adoración de los Reyes Magos y pintó esa estrella de Belén como un cometa. Ah, quizás eso ya ha trascendido hasta nuestras fechas. Eso es, eso es. ¿Otra opción cuál podría ser? Pues mira, otra opción podría ser una supernova. ¿Supernova? Una supernova es un evento muy brillante, una explosión de una estrella. Brillan tanto que podemos verlas hasta en otras galaxias. Pero sobre todo cuando ocurre en nuestra propia galaxia, brilla tanto que podríamos verla incluso de día. ¿Y de aquí sí que hay registros en torno a estas fechas? En torno a estas, no. En el 1054 sí que hay un registro de los chinos de una estrella, de una supernova que brilló durante 23 días a plena vista durante el día. Entonces, eso hubiera sido una referencia muy posible de lo que podría haber sido, pero aunque es mi opción favorita... Es tu opción favorita. Sí, sí, porque encaja muy bien. No algo de la nada que de repente aparece durante unos días, pero no tenemos tampoco ningún registro de la época que coincida. ¿Nos queda alguna otra opción? Sí, la más plausible, que sería una conjunción de planetas. Vale. En concreto, Júpiter y Saturno. Una conjunción es cuando dos planetas pasan muy cerca, uno de otro, y en ocasiones pueden llegar a estar tan cerca que su brillo se sume y parezca un solo objeto. Entonces, es posible que fuera algo por el estilo. Bueno, Kepler en el 1600 ya fue capaz de calcular que en el año 7 a.C. hubo una conjunción triple, que durante tres momentos del año Júpiter y Saturno estuvieron muy cerquita. Y eso sí que se puede hacer, ¿no? Lo de viajar al cielo del pasado. Eso es, podemos simularlo. Sí, sí, sí. Con algunos programas podemos simularlo y veríamos cómo ese momento podría haberse dado. Por lo tanto, esto sí que pudo ocurrir. Sí, sí, sí. Aquí lo estamos viendo. Aquí lo tenemos. Poco a poco van pasando los días y Júpiter y Saturno se juntan mucho. Eso ocurrió a final de mayo del año 7 a.C. Avanzó un poquito más y luego Júpiter tiene un movimiento retrógrado. Que vuelve, ¿no? Que desde nuestra apariencia vuelve hacia atrás y entonces vuelve a juntarse con Saturno a final de septiembre. Que, pues bueno, continúa un poquito más. Y una última vez antes de final de año, en el 4 de diciembre, se junta otra vez. Entonces, pues no lo sabemos, pero es una opción bastante plausible que ese evento astronómico fuera lo que marcará. Que esa estrella de Belén fuese esa conjunción planetaria. Bueno, David, ¿tienes preparado el repertorio de villancicos para esta tarde? Yo entono muy mal. Sí, tranquilo, tranquilo, que no te voy a hacer cantar.